Este video está patrocinado por los miembros del canal. No sé si está bugueado o algo así. No ha dicho nada Mouk, así que... Bueno, Mouk, ya estoy fumado. No ha dicho nada más en K. De momento. Y pues, mira. Yo voy ganando. Necesito jugar un bot de Mouk. Ya voy a buscar a ver si Mouk ha hecho algo nuevo. Aparte de por... Te imaginas de... Ah, por cierto. En el Castlevania Dropthrow. Me pasó algo gracioso. Que la gente pensaba que no sabía que el Yorick pudiese usarlo para hacer mucho daño. Y yo, sí, el Yorick se usa de esa manera. Solamente que casi el alma de Yorick es... Como es un drop raro a veces. Pues nadie lo usa. Puras skins que ni voy a usar. Porque pues, ¿pa' qué? Yo tengo mis dos cojones. Mi fuerza fruta. Y Jesús Benito. Chicos, voy a meterle prisa a esta serie. Por el tema de que quiero grabar también Mega Man... Mega Man... Bueno, Mega Man X8. T-Make. Lo voy a grabar para la serie también de entresemanas. Para que... También haya variedad un poquito. También los juegos estos que quiero probar. También fuera de cámara. Que son juegos que me han dado claves. Me han dado varias claves de juegos que... Por ejemplo, Mangevenia 2. Crazy Taxi. Capaz que hago primeras impresiones y no lo vuelvo a jugar. A menos que me guste mucho. Ya veremos. Porque quiero hacer más contenido, chicos. También me gusta que haya gente jugando Castlevania. Pero también me gusta que haya otro tipo de contenido subido. O sea, hay variedad. Aquí ya saben que papá le da la variedad total. Porque él no se agüita. A ver si nadie lo ve. Bueno, ya sí me agüita. ¿Qué vas a hacer, volador de papándola? A ver, ¿qué vas a hacer contra tu dios? Ahí, ahí. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Ya me voy a la casa, chico. Creo que me buggeé. Creo que me buggeé. Creo que estoy buggeado, ¿eh? No sé, igual es alucinación mía, ¿eh? Bueno, puede ser que... Puede ser que... Ligeramente estoy buggeado. No sé. Puede ser que estoy alucinando. Puede ser una mentira. Estoy buggeado, creo. ¿Por qué la vida me trata así, güey? A ver, si se activó las reliquias. No, y es que no creo que nos alcance el daño, ¿eh? Tendría que golpearnos con el ataque este de la... Bajar, pero es que no nos detecta. Si se dan cuenta, él trata de como que dar vueltas alrededor de nosotros. Y como no sabe dónde estamos realmente en la ocasión, está tratando de intentar golpearnos por todos los márgenes. Y como no puede estar muy abajo, no puede ver qué hacemos en la parte de arriba. Tendré que reiniciar, ¿eh? Qué lástima, ¿eh? Que van dos, van dos, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Más en que van dos, ¿eh? Van dos. Dos errores graves que me están costando sangre y... Nada, lo que pasa, chicos, ¿sabes? No pasa nada. Pero la gente se ofusca. No, es que ese mod está rotísimo. Depende del mod. Este mod se entiende que hay errores. Porque estás colocando dentro de un juego... Mecánicas. Assets. Y otras cosas que no estaban en el juego original. Y al hacerlo, pues, obviamente, hay errores. Es todo lo normal. Que luego, no, es que peor. Yo, la verdad, la otra vez vi un video... ¿De quién me diste un video, güey? Que si tú no haces la pasta, es paqueándote, güey. ¿Para qué mientes, güey? Bueno, sí, pero no tienes que decirlo así, güey. Espérame. ¿Agarra las cosas? Dime que agarre las cosas. Dime que agarre las cositas. Dime que agarre las cositas. No, no agarre nada. Ah, es el que carajo. Yo no agarre la Royal, que ya, chingas, madre. No, no, no. Yo ya no vuelvo ahí. No, no, no. Nel, Nel, hijo. Nel, Nel. Yo ya me voy. No, no, ya no me importa. No, yo no vuelvo a pasar para allá, ¿no? Yo ya no hago eso. Yo ya soy muy rico, güey. Yo soy muy rico y para eso. Sorpresa, puñetazo en el ano. No, 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 no. Ah, huevo. Sin matar al boss. Así de bueno soy. Yo ya me fui. Él dijo que no quería hablar conmigo, ¿eh? Él me dijo, no, ya. Vete, vete aquí. No te quiero ver. Y yo. Bueno, me voy. ¿Quién te necesita? Me arriesgo porque siempre dicen los subs. Oye, en peor, tú siempre encuentras un puto bug o algo. Es normal en estos juegos, chicos. Encuentro un bug. Es normal. Lo te repito. Estas ideas no están. Están trabajadas, pero no están tan pensadas como tú crees. Dale, falta algo. Sí, ya sé que la música satánica no se acaba, pero pues hoy va a estar sonando todo el rato hasta que haga algo diferente. Headmax up. Ah, me siento tan imponente. Me siento como su... Como Jesucristo en forma humana. En cuanto a daño, obviamente. ¿Te imaginas Jesús con 999 daño y 999 defensas? ¿Qué quieres, maldito romano? ¡Pum! Pero no romano. Shh, era romano. En mi cabeza era romano. No, 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 no. Nel, 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 nel. Me dijo, nel, nel. Yo no ocupo nada de esto. Eso es para debiluchos. Ándale, papá. En la boquita de zorra que eres. Ya me voy, ya me voy. No, no, no. No quiero problemas. Yo no peleo. Yo soy pacífico. Yo soy un titán del pacífico. Soy pan. Soy pan. No, soy panita. Déjame. Se acaba la música, eh. Perfectamente se acaba la música. Brrrr. Brrrr. ¿Eh, perro? Te voy a encuerar, eh. Te voy a encuerar, papi. Te dije que te iba a encuerar. Te dije que te iba a poner de apapito y... ¿Qué? Mejor de corazones Aquí vienen maravillas ¡Pero no te callas, papi! ¡Súbele! Aquí se va a buggear, ¿eh? No sé por qué mi corazón me dice que se va a buggear No sé por qué Que todo lo que hago hacer no va a tener sentido ¡Yes! Tiene sentido, ¿eh? Voy bien, ¿eh? Voy rompiendo el juego En peor, pero... Voy rompiendo el juego Yo le estoy haciendo un buggear el juego La biblioteca ni voy a entrar, ¿eh? La biblioteca no vale la pena ni siquiera entrar Porque no hay látigos nuevos No tengo nada Y no ocupo nada más Solamente ocupo mis dos cojones Y Cristo, ¿ven? ¿Podré matar a estos? Es imposible que no tienen overflow, ¿verdad? ¿Te imaginas que destruyeran un cráneo de estos? Obviamente no tienen animación de muerte Por esa razón no es imposible Pero sería muy gracioso Que de repente... ¡Tras! Y tú digas... ¡Guau! Lo que acabo de hacer La pobre criatura no sabe ni la que le espera al pobre Está ahí sentado ¿Qué día? ¿Qué día tan jodido para ser un monstruo horrible? Pero bueno, tengo al menos mi martillo para metérmelo por el orto Estoy tranquilo Es que mete doble hit Como que tiene más de 400 Este es muy grosso Mi perro ya muere... ¡Ah! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Me taca! Bueno, me quitan uno Es que incluso podré ir encuerado Encuerado Podré ir completamente naked boy Y la gente solamente vería No mames, ese wex viene encuerado Pero nos va a papear ¡Me dejas pasar, joven! Te voy a reventar Nomás te alcanzo, papi Nomás te alcanzo Te voy a pegar tu shinga Te voy a dar hasta para llevar Estamos viendo que... ¡Ah! No voy a entrar a la biblioteca ¿Para qué? No tiene sentido No hay látigos No hay nada Es un reto Es Only Weep Se llama este video No es 100% Es Only Weep Y como yo soy el Only Weep Only Fox ¡Oh! Thunder Weep Me gusta Pero no lo voy a usar ¿Pero podemos usar el Thunder Weep Para ver si hace algo diferente? No, nos baja la defensa No, gracias No, gracias Yo estoy contento Con mi látigo de... Mi látigo de... De espinas Hasta que lo parche Me hacen gay Ojalá lo parche ¡Oh! ¡Ah! Me va a matar, chicos Tal vez uno de estos Te va a matar ¡FUM! ¡FUM! ¡Ah! ¡Ah! Me va a matar, chicos ¡Ay! Me parece que no hace nada de daño ¡Ah! ¡Órale, papi! Lo decapité con ese ataque Ustedes vieron Sigan viendo Sigan ¿Qué me dio? No me dio nada, ¿eh? ¡Uh! Eso no me gusta, ¿eh? ¿Cómo que no me dio nada, eh? Huele a caca eso, ¿eh? Huele a caquita Y huele feo, ¿eh? Porque unos ataques quitan 400 Y otros quitan 294 Y eso ya no son críticos Los críticos entiendo Pero los ataques normales Guay 2793 No se nota que al creador de este mundo Le encantaba Castellini por Fear of Ruin Que te apuesto Que más en que Ya está en su casa Jugando al maldito Es más Ya ni conoce este juego Nomás conoce Castellini por Fear of Ruin Peor, pero él no creo El no me dice ¡Shh! ¿Qué hice? No me hace daño este ataque ¿Cuánto? ¿Cuánto de porquería de daño Me hace este ataque? Estoy demasiado fuerte De papi por abajo Es como te gusta, ¿eh? Te llegan por abajo Y te partan la cabeza Soy tan fuerte Que nadie Ni siquiera piensan en mí Como un ser de combate Yo solamente llegué aquí Para abusar de sus anos ¿Saben que tengo ganas De jugar un Classicvania Pero como el Castellini Portrait Bueno, el Castellini Chronicles O algo así No sé La otra vez tenía ganas Pero El problema es que No puedo subirlo al canal Tendré que jugarlo yo Para contenido Y aparte lo jugaría Yo creo que en la consola En la Play Pero como ya me hice el 100% Como que Es que Tengo siempre esa pelea interna mía Que por ejemplo Hay un juego que me gusta mucho Me lo paso Lo disfruto Lo saco al 100% Quiero volver a jugarlo Pero me da pereza Volver a jugarlo O a veces digo Para que voy a jugar un juego Que ya me hice el 100% Lo disfruté Y voy a jugar un rato Nada más A jugar Algo nuevo Y siempre estoy en la misma El mismo combate Y este año Pues gracias a que En enero En enero Me tomé la decisión De jugar juegos nuevos De cualquier categoría Cualquier consola Incluso juegos De esos que llaman Hentai Puzzles Que sacaron mucho en la Switch Que uno tenía un lore Bien interesante Es una estupidez Pero uno tenía Uno que tenían engaños Y que no sé qué Y luego No sigue la trama Le tuvieron miedo Al éxito Los creadores de ese juego Y eso que estaba Hecho casi con ella Le tuvieron miedo Porque estaba contando Una historia De que tu esposa Te engañaba Entonces te ibas con otra Luego te sentías mal Porque la habías engañado Es un lore Estaba bueno Era una novela Era una novela Que era básicamente Armar unos puzzles Donde salía encuerda La waifu Pero estaba censurado Porque obviamente Es la Nintendo Switch Pero estaba muy buena La historia Es una estupidez Es en serio Estaba muy buena La historia Lástima que al final ¿Cuánto pintaron? Uno Lástima Lástima Pero adiós Qué lástima Que no fuera lo que yo Que no tiraran El final del juego Y estaba muy bien pensado Es lo que me frustra Un montón Y Aslibra Conocí en enero En enero Conocí uno de mis Videojuegos favoritos Es que No puedo describirlo De que lo divertido Que es Aslibra Es Es uno de mis juegos favoritos Ya Con diferencia En serio Si tienes una oportunidad De jugar Aslibra Bueno Aslibra Revision Es un JRPG De scroll lateral Que Podrías colocarlo Como tipo Es que no No entraría Como el Tales Fantasia Que es el primero Más o menos Ponle que es un juego Tipo Castlevania Un poco Castlevania Porque hay un par De dungeons Sí Podría ser por allí Y partir elementos RPGs Con armas Y todo Es un puto juego Te lo recomiendo Mucho Si puedes Si tienes una oportunidad De probarlo Métele 500 horas Como yo Le metí 70 horas Pero bien bonitas Perfecto al 100% El juego Y estoy feliz Ay Ay A ver ya Chica madre We Ah Te maldigo El nombre De Cristo De muerte De muerte Wex Papiado He Chop Pedazos Silwhip Al fin Un látigo de acero ¿Lo puedo utilizar? Sí Pero me baja la defensa Acero No gracias Así es el juego chicos ¿A quién le echen la culpa? Échenle la culpa A Massenkate Iba a decir a Mou A traer Mou Que en su casa No mames cabrón Yo estoy bien a gusto aquí Bien a gusto en Brasil Y tú con tus mamadas Y yo Perdón Mou Es que tus mods Me traumaron Wex Perdóname Perdóname Ray Perdóname Wex Perdóname Te quiero No me golpees Ah por cierto Un agradecimiento Realmente a Mou Porque realmente La comunión Es que yo no soy mucho De publicar También Casamantino Me dice lo mismo Deberías publicar Tus videos En el canal Bueno en el grupo De Facebook No lo hago Porque es que Yo siento que molesto Y siempre he sentido eso Que molesto cuando hago eso No sé No soy mucho de auto De auto ¿Cómo se llama? De autopromocionarme De ese estilo Yo sé que debería hacerlo Pero es que no lo hago No me da No me da por ese lado Me gusta subir Memes y tonterías Por ejemplo En el grupo de Casamantino Me gusta un montón Los memes Y dar like En la página De Casamantino De mods Básicamente Es donde está Más en que Bueno Mou Pero hasta ahí chicos Nunca Nunca Soy de Ah voy a poner Mi video aquí Es raro la verdad Que me ha pasado eso Porque no quiero molestar Pues hay gente que De verdad va a ver Contenido interesante Y créeme que lo mío No le va a interesar verlo Le va a interesar ver No sé a Eh ¿Por qué Charlo tiene un culote Y no tiene teta? Algo así Y pelear obviamente De que no se compraron El juego porque Son ricos Digo porque les gusta Jugar pirata Perdona por ser pirata Perdóname Perdona por ser por No sé si esto chicos Estoy bromeando La gente La típica pelea Ahorita con Casamantino Voy a decir Con Casamantino Collection El tema del De que está muy caro A ver Twilight Band Me lo voy a poner Porque va a ser bien bonito Bien perrona Bien preciosa Así bien brillosita Así como el poronga Brillosita Así como Ya wey Déjate Me mata el Killer Fish Me tienta Dejarme pegar Por un Killer Fish Me tienta Un montón Me tienta Me tienta Me tienta Pero no O bueno Si vamos a un Killer Fish Voy a intentar pegarme Con ver si me mato De un golpe Que dudo mucho Aunque podría ser Porque yo creo que Debe ser Overflow negativo Otro Latigo de acero Porque me están Dando tantos latos O sea No entiendo Los objetos De este juego Hay veces que me dan Doble objeto O uno nada más O será random De repente lo que aparece O lo que está cargado En memoria No tengo ni idea Otra cosa No he conseguido El Y no conseguí El La Mermen's Touch No la conseguí En ningún momento En la ocasión Normal estaba En varios objetos Pero me suben un mosquito Aquí que me quiere picar Es que me tienen bien Puedo Espérame Espérame Creo que maté el mosquito No, no lo maté Golpeé la taza Pero no Es que me tienen bien Follado Chicos Me tienen bien Fornicado Me tienen bien De aperrito Y todo chupado Ojalá chuparan Pero de aquí abajo Hijos de su No, pero en serio Me tienen bien Bien mordisqueado Ay, me tienen bien Sabroseado Chicos Ya estoy hasta el Estoy exao No Me tienen muy picado Chicos Los mosquitos Me tienen muy mordido Pero como te repito No me muerden esto Se 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 Hoy se Muere mi abuela No sabe la que le espera Mi abuela No sabe la que le espera La abuelita Mi abuelita ¿Qué estás diciendo Cabrón aquí? Ustedes un belmol Que finga tu madre aquí Y yo Abuela Estaba por una chinga Mi abuelita Con otro Skymer en cabrón Ay papi ¿Qué pasó ahí? Ay te voy a abrir Ay te abro 900 Ay papi Ándale papá Mira Papá No me grito No me grito Ándale papá Juntame tu alma Como los reviento Soy el Nalguiador Supremo Soy el líder De los esclavos No es cierto chicos Muy turbio Ese chiste Una disculpa Disculpa Porque eso Es un tema duro Y fuerte Y es una puta madre Es una puta mierda Es una Una putada Se le llama Pero ¿Sabes por qué? Porque esos hijos Nah es cierto Es que son los desgraciados Todos chicos Todos Es que Realmente Todavía vivimos en esclavitud Pero no lo vemos De una manera real De una manera tan Tan simple Pero ahora estamos todos Como Como esclavo Esclavo de la vida Por eso El único Momento feliz Va a ser cuando mueras Pero ese momento No quiero No quiero que sea pronto Quiero que sea muy tarde Chavos Quiero que vivamos juntos Y nos divirtamos Toda la vida Y el que primero se vaya Lo encuero Voy a tu casa Y te revivo Y te encuero Voy y te encuero Te revivo y te encuero Enfrente a todos Ay pero en peor ¿Qué me reviste yo? Te vas a bailar Es más Te voy a poner a bailar Un bailito de Fortnite Para que 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 te de pena Por haber tomado la salida del de Snow Yo tomé esa No 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 Vas a bailar Fortnite No pero en peor Polish No no Que vas a bailar No no quiero Pero vas a bailar No me importa No me importa No me importa de tu alma esta noche. ¡Ándale, wex! ¡Tú solo! ¿Cómo que es 70, eh? Ah, sí me gusta. 300, eh. ¿Quién es tu papá, eh? A ver, anciana. ¡Dio! ¡Botada! ¡Dio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Órale! Ven acá, pin... ¡Ven acá, pinche rastra! ¡Ven acá, huesudo! Ven aquí, te voy a poner una chinga, eh. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ven acá, vieja! A ver, ven, 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 ven! ¡Ven, papi! ¡Ven, ven! ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Tá como tu mujer, wex! ¡Andale! ¡Está aquí, cabrón, ya! ¡Déjame en paz! ¡Me van a papear! ¡No me van a matar, eh! ¡Ahora! A ver, si eso es de tu talla, perra. ¡Ah! ¡Ya, wex! No tienes nivel. Eres tan débil como Jair 17. Era Jair 17, ¿verdad? Me van a matar, chicos. Me está quitando uno. ¿Saben qué va a ser difícil pasar a ver este juego? En modo espadas, yo creo. No he visto que este ataque se puede esquivar saltando en el medio, eh. Pues que, casi, como nunca ves este, casi este ataque por, por tema de cómo está hecho el juego. Es demasiado fácil. ¡Ya, wex! ¡Picho vieja de la pinta ya a muerte, wex! Me está robando con tiempo y contenido, wex. No tengo tiempo. A ver. ¿Quieres ver mi poder? Es verdadero. Chicos. No me salía. Es como que se estaba congelado en un tiempo. ¡Cañón erótico! Le quité tres mil de golpe. ¡Tres mil! ¡Cañón erótico! ¡Cañón erótico! ¡Ya, wex, ya muérete! ¡Ah! ¡Ya está muy fuerte! ¡Al fin, conchitumadre! Llevamos cuatro años aquí, wex. A la puta madre. ¡A la puta madre! Este ataque sí me quitó vida, eh. Joder, este ataque sí está quitando, eh. Me está dando miedo, ya. ¡No creo! Le he pegado un chingazo. Se fue la música y volvió ahorita. Ahí está. A mí mismo. ¡Ahí te voy, Diosito! Acaba de levantarse. A ver qué me da. Ah, sí me gusta. Me dieron un objeto, eh. Pero bueno, chicos. Dejadme empezar. Por aquí ya se les gustó el video. Apoyarme con un like y su comento. Like. Suscríbete a mi canal. Suscríbete. Dale click a la campana para que te digan notificaciones. Cuando lo habéis visto. Síganme en redes sociales. En Facebook o en Twitter. En la descripción están en directo. Si nada más les hablen peor. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Donde voy a reventar a todos estos hijos. ¡Dios de su madre! Ay, se mata. Bueno, sí, chicos. Ahora sí. Me voy. Bueno, ya grabo y me voy. Ahora sí. Es que tengo que grabar, chicos. Si no, no queda bonito el video. Nos vemos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.